Miren, nomás no quieren dejar de vivir del erario, estos tres cárteles que ven ustedes ahí en sus logotipos que participaron durante la elección de 2018, perdieron el registro, 2018, no sé si 2021, no verdad ya no estaban, perdieron el registro en 2018, bueno pues ahora resulta que se unieron porque van a formar un nuevo cártel, el PES que fue en alianza con la organización delictiva de la secta, es el partido de los aleluyos, luego las redes sociales progresistas que son del yerno de Elvester Gordillo y que también operaron en favor de la organización delictiva de la secta para 2018 y este de Fuerza por México que al final pues resulta que también es un partido de la más rancia derecha que hay en México, bueno pues se juntaron y van a formar un cártel, los partidos Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario, el partido de los encuerados sexuales le puse yo al PES, y las redes sociales progresistas anunciaron la creación de la alianza Fuerza Solidaria Progresista, para continuar con su participación en los procesos electorales del país, en conferencia de prensa en conjunto, los presidentes nacionales Gerardo Islas, Hugo Eric Flores y Fernando González Sánchez anunciaron que en conjunto los tres partidos de nueva creación tienen una votación mayor al PRD y al Cártel del Verde, por lo que esta decisión concertada de unirse permitirá que participemos en los próximos procesos electorales de 2022, 2023 y 2024, aunado a ello los tres cárteles impulsaremos una reforma electoral de vanguardia, que profundice el debate y se adapte a la dinámica de los nuevos tiempos, reclamo justo de una sociedad que busca una equidad en todas sus vertientes, en ese sentido los dirigentes nacionales señalaron que están convencidos, en que se necesita, en que se necesita, en que se necesita, más democracia, menos requisitos para la participación ciudadana en la formación de nuevos cárteles, y menos financiamiento público que ofenden a los mexicanos, que pésima redacción, con razón, la Alianza Fuerza Solidaria Progresista tiene seis fundamentos primordiales para su creación, uno, en conjunto representamos más del porcentaje necesario para presentar una consulta popular, desde propondremos, se dan cuenta la redacción, desde propondremos los temas fundamentales para esa reforma, Fuerza por México, PES y las redes sociales, tenemos más coincidencias, más coincidencia que diferencias, primero singular y luego plural, y por ello hemos constituido Fuerza Solidaria Progresista, como un método para construir una agenda en beneficio de la democracia, sus instituciones, pero sobre todo a favor de la ciudadanía, estamos conscientes que lo que nos distingue en lo individual, nos fortalece en lo colectivo, por ello buscaremos acuerdos de forma inicial con la sociedad civil, que nos lleven a eventuales uniones con otras fuerzas políticas nacionales locales, y así generar espacios para posibles candidaturas, privilegiaremos la intención de los más de cuatro millones de electores, que eligieron entre gobernador, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, síndicos, concejales y presidentes de comunidad, en donde la ciudadanía nos otorgó confianza y su compromiso con nuestras propuestas, ellos son el corazón de nuestra Fuerza Solidaria Progresista, vamos juntos con fuerza por un México para todos, Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021, y los nombres de los tres delincuentes que encabezan estos cárteles, Hugo Erick Flores, Ángel Gerardo Islas y Fernando González, el yerno de Elvester, bueno, pues que es una ridiculez, ¿no? Así, de plano, una verdadera ridiculez, ¿saben por qué es esto? Estos tres carteles tienen relación directita, directita, con Morena, los tres, eh, no vengan con que no, de hecho, Fuerza por México, por ahí se hablaba que era el partido que había impulsado, que había impulsado el delincuente Monreal, o sea, los tres tienen esa injerencia con Morena, son muy compis de la secta, y necesita la secta partidos para dividir el voto, para restarle votos a los cárteles del PRIANR por si van unidos, esa es la intención, y pues obviamente, dentro de todo esto, pues los líderes de estos cárteles salen ganando mucho dinero, porque crear un partido político es un negociazo, es de los mejores negocios, imagínate, por no hacer nada, te dan cientos de millones de pesos cada año. En fin, qué asco. Ahí se los dejo, compas, saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!